Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Estados Unidos preparan conversaciones sobre sus arsenales nucleares. Se estima que la reunión se dé a finales de noviembre o a comienzos de diciembre. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y Estados Unidos celebrarán pronto conversaciones sobre sus respectivos arsenales nucleares estratégicos e informaron este martes los diarios rusos. Moscú y Washington debaten la posibilidad de celebrar en las próximas semanas consultas de su Comisión Bilateral de Armamento Ofensivo Estratégico. Esta reunión sería la primera presencial en un año. Según fuentes del Rotativo, la reunión sobre los arsenales estratégicos, la primera desde la campaña militar rusa en Ucrania, tendría lugar en algún país de Oriente Medio. Anteriormente, esos encuentros se celebraban en Ginebra. Comersat estima que la reunión podría producirse a finales de noviembre o comienzos de diciembre. También el periódico escribe hoy que si Washington no pone obstáculos, la reunión para la renaudación de las inspecciones en el marco del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas podría tener lugar en breve. Esta publicación de la prensa rusa se produce después de que medios estadounidenses revelaran que están en marcha conversaciones de alto nivel entre asesores de seguridad nacional de Rusia y Estados Unidos para reducir tensiones entre ambos países, especialmente relacionadas con el uso de armas nucleares. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El alcalde de la capital de Kiev, que lo que está ahora realizando Rusia desde el 10 de octubre pasado, que comentaron los ataques a las infraestructuras, sobre todo de electricidad en el interior de Ucrania, dice que no es una guerra, sino que es puro terrorismo, intento de hacer un genocidio, de matar a las personas por falta de calefacción, falta de electricidad, falta de agua. Entonces vemos que Vitaly Klitschko, por ejemplo, aconseja a aquellos habitantes de la capital que tienen a parientes, a familiares en otros lugares y pueden irse ahí. Quizás puede haber ahí leña para calentarse, puede haber otros medios que se pueden usar a hacerlo. Pero junto a esto, Klitschko asegura que no va a haber una evacuación masiva. Al revés, se están preparando en cada uno de los distritos de Kiev lo que son un centenar de centros con calefacción, con sanitarios, con camas, con frazadas, para poder recibir a aquellas personas que se encuentren en situaciones especialmente difíciles. Dice Volodymyr Zelensky que se trata de una situación intolerable, que es terrorismo, afirma el presidente ucraniano. Dice que ya son cuatro millones y medio de personas en el interior de Ucrania las que están afectadas por estos cortes de electricidad. Iván. José, y otro de los temas que preocupa es la presencia de las tropas rusas en la ciudad de Gersón. ¿Se retiran, continúan allí? ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, sí. Esta ciudad que se encuentra, aquí lo podemos ver en el mapa, en el sur de Ucrania, ahí en los últimos días ha habido señales de que quizás las tropas rusas pueden estar preparándose para retirarse del lado occidental del río Dnipro, que es una parte de la ciudad y lo que esto ha llevado es a la desconfianza de las tropas ucranianas que temen que el objetivo real ruso sea preparar una emboscada. Aseguran que cada vez hay más soldados que están vestidos de civiles en las calles de Gersón, que cada vez el ejército ruso se ha ido haciendo con un mayor número de viviendas, de casas, a veces vacías, a veces sacando del lugar a sus residentes. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en esta ciudad que es central en esta guerra? Es por ahora una gran incógnita cuando vemos que siguen las batallas también en la zona del Donbass, batallas a veces feroces. Y vemos también la decisión, el decreto, la ley firmada ahora por Vladimir Putin, de alistar a criminales que pueden ser asesinos, que pueden ser traficantes de drogas, para enviarlos al frente. Junto a esto, Putin decretó que aquellos que están acusados de pedofilia, aquellos que están acusados de traición o de terrorismo a estas personas, no serán alistadas. Iván. José, por último querría preguntarte sobre la presencia iraní en esta guerra. Hablamos mucho de los drones iraníes que ha utilizado Rusia, algo que tanto Rusia como Irán negaban, pero ahora Irán ha dicho que sí. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, sí. Ahora lo que dice el canciller iraní es que sí, efectivamente, suministraron drones a Rusia, pero él asegura que fue antes de la guerra, antes de que comenzara la invasión de Ucrania. Entonces, lo que él asegura es que no tienen pruebas de que estos drones hayan participado en la guerra en el interior de Ucrania, que quieren pruebas por parte de Ucrania de que algo así habría ocurrido, pero en cualquier caso, en Occidente, ya antes de estas declaraciones del canciller iraní estaban seguros que son drones iraníes los que participan en la guerra en el interior de Ucrania. Ahora también existe el temor expresado por una fuente occidental, la CNN, de que está preparándose Irán para suministrar mil armas. No se sabe exactamente cuántas de ellas serían drones, cuántas podrían ser también misiles iraníes para utilizar Rusia en el interior de Ucrania. Asegura, por ejemplo, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que esto sería una manera de Irán de prolongar esta guerra, de prolongar el suplimiento, de prolongar también el riesgo de que haya una crisis alimentaria a nivel global. En cualquier caso, por ahora, en Irán aseguran que no piensan suministrar misiles a Rusia. Falta de electricidad y agua en la ciudad de Kherson y en varias localidades más de la región, en el sur de Ucrania. Sería el resultado de los nuevos bombardeos sobre instalaciones de suministro. Y Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de la autoría de los ataques. El ejército ucraniano estaría a sólo 12 kilómetros de la ciudad de Kherson, la única capital de provincia que ocupa el ejército ruso, desde el inicio de la ofensiva en febrero. Según informaciones ucranianas, el ejército ruso habría destruido en las últimas semanas un 40% de las instalaciones energéticas de Ucrania. Por otra parte, en Estados Unidos, el diario de Washington Post asegura que el gobierno estadounidense ha pedido al de Ucrania que no cierre la posibilidad de un futuro diálogo con Rusia. Pero la opción que defiende el presidente Zelensky no es esa. El objetivo es continuar en su avance militar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.